¿Por qué? Porque hoy vamos a anunciar a los ganadores de esta segunda fase de promoción de Huggies. Así es que hay emoción en el estudio esta mañana. Caridad, tú me vas a ayudar esta mañana a dar a conocer a los grandes ganadores esta lista. Entonces, se obtuvo previamente, sí, con la participación de Gobernación Departamental. El licenciado Enrique Castillo estuvo presente para dar a conocer estos ganadores. Así es que, Caridad, me haces la campaña de ayudarme esta mañana a anunciarlos. Bueno, son 35 ganadores, así es que nos tienen paciencia. Empezamos con Farán Naomi Juárez. Juan Gudiel Cepeda. Miguel Gustavo Capriel. Ana Dalila Cabrera. Anita Patricia Cantoral. Mónica Paola Castillo. Anthony Josué Castillo. Selvin Cardona Ponce. Ana Karina Sánchez. Orfa Noemí Montejo. Jaime de León. Adrián Eliú Nova. Abigail Leal de León. Adelina Morales. Astrid Fabiola Pérez Pérez. Pues esa es la mitad de los ganadores. Ahora, el resto también de personas favorecidas con este sorteo. Aura Argueta. María López Donis. Iliana Alonso. Edna Gisela Agustín. Eliezer Sonón. Rebeca Oliva de Bocel. Lidia Jacqueline Urizar. Rodolfo Vega. Andrea Suseli Citumul. Norma Leticia Cadca. Celeste García. Jesús Daniel Ramírez. Leonardo Medrano. Guadalupe López. Luis Fernando Vázquez. Diana Albeño. Odilia Lemus Mesa. Delvia Rosario Coc Bolón. Débora Ivón Cipuentes. Y por último, Mari Noemí Alevón. ¡Felicidades y un gran aplauso! A todos y todas las ganadoras de esta gran promoción de Huggies. ¡Qué emoción, Caridad! Cuéntanos, estos ganadores, ¿qué es lo que van a recibir entonces? Un año de pañales gratis. Si estos son únicamente 35 mamás, son 100 mamás las que van a ganar. Y todavía hay oportunidad de participar, ¿verdad? En casita no se me sientan porque todavía hay oportunidad de participar. ¿Cómo podemos participar entonces y hasta cuándo está esta promoción disponible? Y cuéntanos cuándo se lleva a cabo el próximo sorteo. Bueno, como se comentaba, deben de unir 15 cinturitas y 15 empaques individuales de ActiveSec. Luego, estamos participando hasta el 17 de junio con la promoción y el último sorteo se llevará a cabo el 1 de julio. Perfecto, entonces ya lo saben. Todavía la promoción de Huggies. Una, juntar las 15 cinturitas. Dos, llevarlas a su agencia guay favorita, la que le quede más cerca. Tres, va a raspar y ganar muchos premios al instante y va a llenar su cuponcito. Y eso entonces ya lo va a poner en participación a esta gran promoción de Huggies. Pañales y Guay Peas gratis por un año. No deje de participar. Tiene hasta el 17 de junio para poder participar. Muchísimas gracias, Caridad, por estar aquí con nosotros esta mañana y gracias por este regalo que le haces a las familias guatemaltecas. Gracias a ustedes. Gracias. Nosotros vamos a seguir con más esta mañana y nos vamos al otro lado del estudio con Lorraine. Bueno, y tenemos que continuar con más, por supuesto, como siempre, dándole a conocer a usted eventos especiales que se llevan a cabo aquí en la ciudad capital. Precisamente hoy se lleva a cabo un evento muy bonito, muy importante, ya lo estábamos platicando. Y me encuentro con Juan Diego Cebadúa. Muy bien, lo dije bien, muy bien. Así es. Del Club Rotarag Guatemala Norte. Mauricio Samayoa, bienvenido. Diseñador guatemalteco talentosísimo. Y Héctor López, de Club Rotario Guatemala Norte. Quienes nos van a platicar acerca de este evento. Me encanta la idea, me fascina la actividad, pero vamos a iniciar entonces hablando un poquito acerca del Club Rotarag Guatemala Norte. Bienvenidos. Gracias, Lorraine. El Club Rotario es el club de servicio más grande que existe. Somos más de un millón de rotarios en el mundo. Y nosotros patrocinamos a nuestra rama juvenil, que es Rotarag. Hay 200 mil Rotarags en el mundo. Y en Guatemala es un movimiento muy fuerte. Estos jóvenes de entre 18 y 30 años realizan actividades para recaudar fondos, para colaborar con entidades tan bellas como Margarita Tejada, que en esta oportunidad ellos han decidido hacer este evento. Ahora, para mayores detalles del evento. Evento que se llama Diseñando un Sueño. ¿En qué consiste esta actividad? Así es, pues como lo dice el nombre del evento, Diseñando un Sueño es el poder poner en práctica y el poder ejemplificar los sueños de las niñas de Margarita Tejada. Tenemos la participación de diseñadores de renombre como Mauricio, Amparo Cepeda, Maximiliano Reyes, que junto con las niñas de la fundación diseñaron y confeccionaron piezas que las mismas niñas van a modelar. Me encanta. Entonces ellas están cumpliendo su sueño de poder ser modelo, ellas están cumpliendo su sueño de poder diseñar y al mismo tiempo estamos rompiendo esos estereotipos que a veces la moda misma nos impone, ¿verdad? Sobre tiene que ser cierto estándar de persona, tiene que ser cierto estándar de tantas cosas, ¿verdad? Entonces estamos rompiendo eso al mismo tiempo que mostramos sobre la igualdad y la equidad en las oportunidades y pues como cada persona tiene el derecho a poder cumplir su sueño, ¿verdad? Aparte de todo esto que nos dices que las niñas tuvieron la oportunidad de trabajar en la confección de los trajes y también van a modelar, ¿qué otra ayuda se les está brindando a la fundación Margarita Tejada? Pues todos los fondos que se están recaudando a partir de este evento van a poder ser aplicados para la construcción de una aula de la fundación. Pues el costo de la entrada va a ser directamente para el apoyo a la fundación al igual que va a haber un sorteo durante el evento, va a haber venta de comida y de bebidas, pues varios ingresos que al final la recaudación de todos los fondos va precisamente para este proyecto. Bueno y Mauricio, obviamente una trayectoria de 13 años formando parte de la moda en Guatemala, ¿qué significa para ti formar parte de esta actividad completamente diferente a lo que supongo que se ha venido trabajando? ¿Cómo estás Lorraine? Pues sí, la verdad es que la actividad, parte de esta dinámica a mí me encantó, no es primera vez que trabajo con Margarita Tejada, pero en esta ocasión me gustó la idea de poder llevar los sueños de las niñas también, o sea ellas tienen sus sueños, si quieren hacerlo realidad y esto es mucho de lo que estamos trabajando todos los diseñadores y lo estamos trabajando de la mano con ellas, prácticamente nosotros solo llevamos una dirección, pero todo lo que se va a presentar básicamente fue diseñado por ellas, nosotros lo interpretamos y ya lo llevamos a producción, entonces creo que como experiencia te llena mucho, te llena mucho como persona y ver a las niñas que también, o sea tú puedes generar, ser una de las personas que puede generar sueños también. Me encanta la idea y realmente se les aplaude entonces a ustedes que tengan esta iniciativa de hacer este tipo de actividades y por supuesto también tratando de ayudar a aquellos que tienen tantas ganas y tienen tanta energía y tantas ideas para formar parte no solo del músculo laboral de nuestro país, sino también ayudar a la inclusión en la sociedad. El evento se está llevando a cabo hoy 8 de junio en el Centro Comercial La Noria, a partir de las 7 de la noche, ¿verdad? Correcto, algo también que nos olvidamos mencionar es que también vamos a contar con la participación de Isabel Springwood, que como sabemos es la primera diseñadora guatemalteca con síndrome de Down, que inclusive ya participó en desfiles y en eventos de moda en Europa y ha sido invitada también ahorita, si no estoy mal, a Colombia y a Nueva York para poder presentar su colección. Muchísimas gracias chicos, para más información entonces ustedes pueden ingresar a Facebook en Diseñando un Sueño, obviamente los Rotarios Guatemala que siempre están creando estas iniciativas para ayudar a distintas fundaciones y Mauricio, muchísimas gracias por juntar tu talento con estas personas que tienen también muchísimas ideas, muchísimas gracias y seguramente el evento va a ser todo un éxito. Los esperamos, los esperamos. Seguramente, ya lo saben, entonces hoy en el Centro Comercial La Noria a partir de las 7 de la noche y para más información ingresen en Facebook en Diseñando un Sueño. Nosotros nos vamos a un corte comercial y ya regresamos con muchísimo más en Vida a la Mañana. Vamos a un pequeño corte comercial, pero no te despegues porque al regresar Mary Poppins pondrá a cantar a todo el elenco de BLMR.